La cartografía en el puerto de Huelva, del papel a los sistemas de información geográfica. El mundo real, los fenómenos espaciales, los datos de sensores, procedimientos, métodos y tecnología hacen los ciclos. La arquitectura SIG en el puerto de Huelva, basado en los productos Geomedia Pro y Geomedia WaveMap de Hexagon Geospatial. La arquitectura del geoportal del puerto de Huelva, utilizando servicios OPC. El geoportal del puerto de Huelva. Desde cualquier navegador compatible, se accede a los mapas del puerto. Los mapas del puerto son, dominio público, redes de servicio, medio ambiente, geotécnico y navegación. Sus capas de información, la información sobre ortoimágenes. El mapa de dominio público y su talk tip. El dato asociado al fenómeno geográfico. El mapa de redes de servicio del puerto de Huelva. El dato asociado al fenómeno geográfico y fotografías. La ventana de datos, todas sus fuentes y elementos. Los servicios de terceros. La carta náutica. Un servicio VMS del Instituto Hidrográfico de la Marina. La georreferenciación de los planos de papel. El vuelo pancromático americano del año 1956. Plano de papel georreferenciado. La carta náutica de papel georreferenciada. El fenómeno geográfico SIC actual sobre la carta náutica de papel. Y los datos asociados al fenómeno geográfico. Y ahora una colección de planos antiguos georreferenciados. La carta náutica. La carta náutica de papel georreferenciada.